¿Qué tal están todos? ¡Manos arriba! ¡Caso! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Cas! ¡Caso! ¡Caso! Es que hay dinero porque si es amor Y cuando vienes llamas un dos, los dos Qué importa qué dirás, chame en la sociedad Aquí es un lugar, no es como te quiero Amor prohibido en cultura para las calles Porque somos de distinta sociedad Aquí es un lugar, no es como te quiero